Mi nombre es Pascual Gunchumán, vivo aquí en la población Chile, Osorno. En total llevo 34 años en esto. Lo mío es hacer los zapatos corraleros. Tengo muchos clientes aquí, corraleros de acá de la zona, como también fuera de la zona. Prefieren mucho mi calzado por la firmeza y por la calidad. Aparte de hacer calzado de huaso, hago todo lo que es reparación. Otro tipo de calzado también, como zapatos de descanso. La idea es no dejar de hacer este trabajo porque ya este rubro se está terminando. Tengo muchas ganas también de que otro aprenda. Si alguien que pueda escuchar esto y se interese en aprender, yo me encantaría poder enseñarle a otro. Porque no quiero que esto se termine. La verdad es que los huazos a mí me han dicho que en la décima región soy el único que estoy quedando, que le hago el trabajo que a ellos les sirve. Ellos mismos son los que me van recomendando desde Valparaíso, Viña del Mar, Molina, Rancagua, Talca y acá por el sur hasta Coyhaique, Punta Arena, del Fosil. Estoy muy agradecido. He adquirido mucho material. Cuero, badana, suela, elástico, que es lo más caro. Ha sido una bendición poder obtener todos los materiales que he adquirido, que han sido muchos. Así que para mí la ayuda del Fosil fue algo muy grande. Esto es para mis hijos, para mi familia y para poder sustentar el hogar también. Mi número de teléfono es el 658 40 492. Seguiré trabajando y haciendo lo que sé hacer en este rubro, que es el calzado. ¡Gracias! 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 Amén.